Y ya más, más oscura es tu sombra Y la cantidad de calma que me das Cuando regreso Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678 Vamos a seguir discutiendo, conversando un poco más sobre la situación que se vivió en Salta A partir de este video que fue difundido en el día de hoy en distintos lugares Está colgado en casi todos los diarios Tenías algo para agregar este más, Cintia Yo quiero hacer énfasis en que esto no es un hecho aislado ni es una situación excepcional Que lo que viven los presos en las cárceles, en las comisarías Que además forman parte de un sector vulnerable Que es el más desatendido por la sociedad y por la sociedad política también Y el retardo de que la Cámara de Senadores sancione un mecanismo de prevención contra la tortura Justamente habla de, digamos, del abandono de ciertos sectores con estos temas Porque además hay que decir, por ejemplo, que una de las cosas que prevé este mecanismo para la tortura Es que el no control del servicio penitenciario es las visitas de los organismos de derechos humanos a las cárceles O sea, que pueda pasar que el CELS o cualquier organismo de derechos humanos que intervenga en el tema O cualquier autoridad vaya sin pedir permiso a las cárceles para avisar y prevenir Y que no necesariamente a través de un video clandestino se sepa lo que pasa allá adentro Después una pequeña respuesta al comentario de Orlando sobre si los policías quieren o no ser trabajadores Quieran o no lo son O sea, los policías son trabajadores Lo que pasa es que no están reconocidos en sus derechos sindicales Y es un debate que lo plantea, por ejemplo, Zaffaroni Y es un debate incipiente en la sociedad Y sobre si la sociedad quiere o no una policía democrática También es algo que tenemos nosotros la obligación como comunicadores de instalar Esté o no en la percepción social La ley de medios no estaba para nada en la percepción de la sociedad Sin embargo, se instaló como una política de Estado Estos temas también debemos, tenemos la responsabilidad por lo menos de pedir Que se instalen como políticas de Estado Estaba pensando que lo que llama a mí, lo que me llama la atención Obviamente no es solamente el acto o el hecho de la tortura, digamos Sino el registro que se haya registrado Eso sí me llama la atención y que ni hablar de la difusión Pero evidentemente en el hecho y que ese registro no haya sido hecho por una autoridad Quiere decir, haya sido un cómplice el que registró esas imágenes Esa misma duda que tenés, la tenemos nosotros Claro, pero da la sensación por lo que me acusen Pero eso mismo pasó con todas las imágenes de torturas del ejército norteamericano en Irak Por ejemplo, o en Guantánamo Porque además es jactancia de virilidad Volvemos siempre a ese tema, de que ese es el poder De esa manera Ahora yo volviendo al tema de si la sociedad o si los sectores de la sociedad Que piden mano dura, consciente en este tipo de prácticas Me preguntaban, o los comentarios en los diarios En los grandes diarios hoy Diciendo que consentían Yo me pregunto a veces ¿Quiénes creen esas personas que son las víctimas? ¿Quiénes serían las víctimas en ese caso? Porque puede ser cualquiera la víctima Totalmente Vamos a un corte, señora, ya volvemos Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra a Argentina Tenés entre 10 y 15% de descuento Y hasta 40 cuotas en supermercados Infórmate en www.anses.gov.ar Es tuya, es Argentina